¡Queremos al alcalde, queremos 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 al alcalde, que venga, que venga! Son un promedio de 100 vecinos de tierra prometida que están realizando una protesta aquí en la vía de ingreso a este centro poblado. Ellos exigen que las autoridades de la Municipalidad Provincial de Ica, el alcalde, el presidente regional, se hagan presentes para que vean esta desgracia que ha ocurrido en el sector Las Arenas. Si no nos han venido a prometer los títulos de propiedad, es el momento que tienes que venir aquí a demostrar el respeto a la vida que se ha perdido aquí a una vida humana. Y es por eso, si no vamos a tener titulación, ¿cuántas vidas más vamos a perder? ¿Cuántos niños más van a tener que sufrir esta situación? ¿Cuántas familias van a perder sus cosas? Ha venido la camioneta de serenazgo, como le hemos pedido que no pase porque se iban a ir para el fondo, le hemos dicho que ven a la Municipalidad. Y la camioneta de serenazgo ha atropellado a un morador, lo ha pisado y por eso es que se le ha agarrado a los serenazgos ahí, no sé si estarán borrachos, sanos, no sé. ¿Ustedes van a seguir bloqueando la carretera hasta que se hagan presente las autoridades? Hasta las últimas consecuencias, así sea hasta el día siguiente, hasta las últimas, ellos tienen que venir, porque solamente vienen cuando hay campaña, para eso sí vienen, para pedir apoyo. Pero para otra cosa, en este accidente que necesitamos el apoyo, ¿por qué no vienen? Deben venir, ¿por qué no vienen? Pero para otra cosa sí vienen. Señor gobernador, el pueblo en su conjunto está reclamando su presencia, no estamos en elecciones. Queremos su presencia, así como se ha venido muchas veces, queremos su presencia. Son declaraciones entonces de todos estos vecinos, humildes pobladores que exigen la presencia de sus autoridades. Hasta el momento refieren que solo han enviado a sus funcionarios, pero ellos en persona no han venido siquiera para darle el pésame a esta familia que lo ha perdido todo. Lo que nosotros no lo hacemos por el regalo que va a traer, nosotros queremos el respeto como ser humano que demuestre el respeto a una vida que se ha perdido, a una niña, a una criatura. Eso es lo único que pedimos al alcalde y al gobernador regional, al señor Sillones. Así como ellos en candidatura han venido aquí a solicitar el apoyo de la población, así también pedimos que vengan aquí a ver la situación que esta familia está pasando. Poder pedir apoyo a las entidades para poder construir por falta de eso, de energía y de agua, están todos estos incendios. Está pasando muchas desgracias porque ustedes no cuentan con este servicio. Claro, pero mami, ¿cómo ha perdido una niña que se ha comenzado de la vida? Y eso no es así, el alcalde debe venir a apoyarle a esa madre. Pero hay mucha responsabilidad también por parte de los dirigentes, porque si bien es cierto, ha surgido últimamente tantos problemas con los dirigentes que no permite el avance del pueblo. No, mami, es que ella depende de ellos, no sé cómo estarán en cada asociación. Eso es lo mami. Y también hay mucho tráfico de terrenos. Eso sí, eso es mentira, eso es mentira, mami.